11 de julio, estamos en la ruta Colorado Los Juríes, tenemos un testigo aquí, el señor Juan Moabro, aquí estamos sobre la ruta, el agua está retenida aquí tapando miles de hectáreas hacia el oeste de la ruta y hacia donde debe escurrir, nada de agua, no es magia, abajo de esta alcantarilla hay un taponamiento que evita que el agua pase, esto ha sido hecho para evitar que circule por el cauce normal y ha provocado un reflujo que ha inundado los campos que están a la margen oeste, acá podemos distinguir, podemos distinguir como se está taponando, se nota que el agua está 20 centímetros por debajo de un diente de hormigón que evita la circulación.